Nos sentimos orgullosos de poder elaborar este riquísimo pan francés. Nos sentimos alegres y bendecidos porque por esta época de Navidad, las personas siempre nos han buscado a nosotros para encargarnos el francés. Para este mes de diciembre, pues tenemos el servicio de atenderle a la clientela. Gracias a Dios siempre tenemos mayores encargos por este tiempo. Y por lo cual, pues todos nosotros, toda la familia, nos dedicamos a hacer especial el pan y atenderle a toda la clientela. Nos sentimos muy contentos porque la gente queda encantada para esta época y respectivamente lo que es el año, ¿verdad? Porque el pan, lo que es artesanal, les encanta a las personas y pues siempre nos vuelven a buscar. Creo que otro punto importante de lo cual nosotros nos sentimos orgullosos de elaborar el pan en lo que es este mes es porque todo queda en familia. Venimos aquí a trabajar los que somos los nietos, hijos, mi abuela, mi mamá, todos, todos. No hay nadie que no sepa elaborar lo que es el pan francés. Tendemos de elaborar este rico pan francés de hace 65 años. Esto viene desde que mis suegros comencé, es de una tradición de mis suegros. Desde hace 35 años laboro en esta panadería. Me siento orgulloso de trabajar en ella, ya que parte de toda mi familia trabajamos aquí y con la ayuda de Dios siempre hemos salido adelante. Siempre me ha gustado este oficio y que gracias a Dios, pues, todo nos ha salido bien hasta este momento. Lo que he vivido a mis 33 años de trabajar en este proceso, pues, lo que puedo decir es que tener mucha dedicación, amor y mucho esmero. Sabiendo de que tenemos que ser agradecidos con la clientela y en ese aspecto tratamos la manera de sacar el mejor pan, la calidad, para que siempre nos busquen para esta época. Invitando a los que nos visiten aquí en la 21 Avenida Sur, entre Primera y Tercera Calle Oriente, es donde está ubicada la panadería La Cubana, sirviéndoles con las mejores harinas y las mejores atenciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!